Con esta pala y un trozo de madera, golpeó a su padre hasta dejarlo inconsciente en el piso. Este sujeto, identificado como César Augusto Lobato Gómez, habría llegado ebrio al domicilio de su progenitor, ubicado en el distrito de Parcona, para pedirle dinero y seguir tomando con sus amigos. El anciano se negó y su hijo desató su furia contra él, cogió esta pala y lo golpeó en la cabeza y el cuerpo. Los vecinos del anciano escucharon los gritos de desesperación y llamaron a la policía. Lobato Gómez fue capturado por la policía y luego golpeado por los pobladores, mientras que su padre está internado en el hospital.